El día lo gana el equipo ronjo, los más votados son Diana y Nathalie señor Bien, felicitaciones Nathalie, primera vez que la gente vota por ella Recordemos que la tabla de ubicación está bastante complicada Hasta mañana porque combate es vaca Hasta mañana no se pierdan Es el sintonía de ATV, ya viene Avenida Perú Avenida viene porque está muy amena Porque meñigo meñigo Hasta mañana Y Orqueta ahora es hostes